Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 6 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, en la mañana del sexto día de los test de la pretemporada 2018 de la Fórmula 1 El más rápido fue precisamente el australiano del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing, Daniel Richardo Y bueno, y otro día lamentable para Ferrari, o sea para McLaren quiero decir Y bueno, Fernando Alonso rodó a buen ritmo durante la mañana pero el motor terminó rompiéndose Un suceso que no parece que le está preocupando en exceso al equipo McLaren Y fue una gran mañana para el español Carlos Sainz Jr. Y bueno, ahora vamos a ver las tablas del sexto día de la sesión matinal Y bueno, el primer lugar fue obviamente para Daniel Richardo del equipo Red Bull con 75 vueltas El segundo lugar fue para el actual campeón Lewis Hamilton del equipo Mercedes con 74 vueltas El tercer lugar fue para el alemán de Ferrari Sebastián Fetel con 66 vueltas El cuarto fue para Fernando Alonso de McLaren con 47 giros con 88 giros El quinto lugar fue para el español Carlos Sainz Jr. del equipo Renault El sexto fue para el francés Texas Romain Grostian con 51 giros Con 58 vueltas el séptimo lugar fue para el canadiense Lance Stroll de Williams El octavo lugar fue para el francés de Force India Esteban Ocon con 51 vueltas El noveno lugar fue para el neozelandés de Toro Rosso Brandon Harley con 53 vueltas Y con 71 vueltas en décimo lugar quedó el monegasco debutante en el equipo Sauber Charles Leclerc Y bueno, así quedado esta lista y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao